que vamos a ver qué es lo que nos mandó. ¡Ay, qué bonito! Ahora sí voy a andar bien lista. ¡Ay, güey! Hola, amigas, ¿qué tal? Bienvenidas sean nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny para las que no me conocen y es para mí un placer de que ustedes me estén acompañando nuevamente en un video más. El día de hoy les cuento que estoy más que contenta porque, como dicen ahí, la suerte es loca y a cualquiera le toca y ese fue mi caso. Que, para serles honestas, yo no sé cuántas están como yo, que nunca se han ganado nada, pues me tocó. ¡Gané un sorteo! ¡Eh, eh, ea, 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 ea! ¡Vaya de jugar! Y sí, amigas, como les cuento, gané un sorteo del canal de My Mommy Life. Ella estaba sorteando unas cositas de todo un poco debido a sus 600 suscriptores. Así es que muchísimas felicidades en la parte de abajo, ya sea en el comentario o en la cajita de informaciones. Voy a dejar el link para que vayan a visitar su canal por si se quieren suscribir también al canal de ella. Es un canal muy bonito, muy pacífico, de blogs, de recetas. También hace... Ella, pues, nos da tips de cómo podemos limpiar nuestro hogar. Tiene rutinas de limpieza, tiene de todo un poco. Así es que pueden ir a visitarla. Hace dos días, de hecho, me llegó este paquete y yo me moría por hacer este video y saber qué hay adentro. Bueno, de hecho, ya sé qué hay adentro, pero ya los quiero ver. Dime, mi amor. De hecho, ya sé qué hay adentro porque vi el video, pero, pues, ya quiero tocar las cositas que me mandó. Así es que muchísimas gracias. Teresa, te deseo lo mejor del mundo, todo el éxito del mundo. Que sigas creciendo en esto de YouTube. Que yo sí te vendí, te multiplique, pues, lo que me has mandado. Así es que vamos a comenzar y vamos a ver qué hay en la caja. Estoy muy contenta. Les cuento que nunca me imaginé ganar este sorteo porque, como les cuento, nunca me he ganado ni siquiera un chicle, ni un lapicero, nada, nada. Yo voy a venir corriendo la Mayleni. ¿Huele? ¿Saben a qué huele? Huele así como cuando me compraba los útiles escolares mi papá. Así huele, así huele. Y lo primero que veo por acá es algo que cualquiera, cualquiera necesita eso en su vida porque ya está después de comer en un restaurante o nosotros que tenemos niños siempre tenemos que andar a un sanitizer o un, pues sí, un sanitizer. Así es que, pues, viene el sanitizer que es muy útil y muy necesario, la verdad, de andarlo en la carterita. Me encanta el tamaño que está, pues, pequeñito para andarlo en la cartera. Ay, qué rico huele como a melón. No, a melón no, a pepino. Huele como a pepino. Está muy, muy rico. Ay, huele bien rico. Ay, esto la verdad es que me moría de ganas porque ahora nunca los he utilizado y una amiga me comentó de que son bien buenos para, ¿cómo se dice? Hidratarte los labios. Así es que, pues, es un bálsamo para los labios. Es este. Vean, ahí está. Así es que me muero por probarlo. Ay, qué bonito. Y también me mandó unas toallitas para remover el make-up. Bueno, están esas toallitas para remover el make-up. Y ya sé que todas también lo necesitamos porque poquito o mucho siempre nos make-upíamos ahí. Así es que, pues, ahí está eso. ¡Oh! ¡Vean! Este es... Dice Natural Glow, que es como un iluminador. Es como una cremita para hidratar y para que dé como un brillo natural a tu piel. Aquí en las indicaciones estaba leyendo que es para que lo pongas como en los codos. Más que todo es como una cremita hidratante. Ay, la Mayleni ya está comenzando a sacar todo. Y pues es esta. También mandó unos lapiceros. Vean qué bonitos están. Muy coloridos. Están bien chulos. Estos son tres. ¿Qué más? ¿Qué más? Vean qué bonito. Este me gustó mucho. Yo, como les digo, vi su video y es como un planeador del 2019. Es como en colores moraditos y rosaditos. Está bien bonito. A mí me encanta este color, como moradito. Está muy bonito. La verdad, muy práctico. También como para andarlo en la cartera. Me gusta mucho como para anotar este. Por favor, ahorita te lo presto, mi amor. Vean, es así como que trae los días de la semana y todo. Y me gusta mucho para anotar como las citas que tengo con el doctor de Mayleni cuando le hace sus chequeos y todo el asunto que siempre se me anda olvidando. Entonces aquí los voy a estar anotando. También, vean, es un paquete desinfectante de Clorox. Clorox, qué bonito. Esto no lo había visto. Nunca había visto uno de estos. Es como para que... ¿Ven que a veces va uno al restaurante y no ha limpiado la mesa? Pues, estas están muy prácticas para andarlas también en la cartera. Ahora sí voy a andar bien lista. Bien, voy a andar de todo en la cartera de lo que me ha mandado Teresa. Oh, miren qué bonitos. Estos son accesorios para el escritorio. Vean, muy coloridos. Están bien bonitos. Vienen como las tachuelas, los clips y más clips. Viene también unos tridents. Que creo que el que va a disfrutar de esto es mi esposo porque yo casi no soy de mentas ni de chicles ni nada. A él le encantan, así que se los voy a regalar a él. Ya se la caló como hicimos. También viene este kit, que es un kit para cortarse las uñas desde un cortaúñas. Viene una limita, viene una pinza para sacarse las cejas. Está muy bonito. Viene en su bolsita en el que lo puede uno guardar. Esto que toda mujer lo necesita y los pierde. Mujer que no ha perdido un montón de colitas de estas o ligas de estas. Pues mis aplausos y mis felicitaciones para ellas porque yo sí las he perdido un montón. Y qué bonitas estas se ven que no te revientan el pelo y te socan bastante. Vienen de todos los colores. Café, azul, gris, verde, morado y gris. Ya dije gris. A ver, a ver. ¡Ay! Eso está muy chulo. Cuando lo vi me pareció bien, bien bonito. ¡Ay! La Mayleni. Es como una lapicera. Sí, es como una lapicera. Pero a mí me gustaría utilizarla como cosmetiquera porque no tengo. Así es que pues creo que va a ser una cosmetiquera para mí. Así es que está muy bonita. Muchísimas gracias, Teresa. Ya tengo cosmetiquera que no tenía. Y está muy, muy chula. De hecho, esta combina con este folio o como folder o carpeta. No sé cómo le conocerán a este. Miren, está bien bonita. Dice Love. Y los colores me encantan porque los colores de las flores son como rosita. El estuche es como verde menta. Está muy bonito el color. Yo sé a quién le va a gustar a mi hermana, pero ojalá que no me lo quite. Está bien, bien bonito. Vamos a seguir porque ya la tormenta está cerca. Viene también un cuadernito o una libreta que está... Vean el estilo, qué bonito está. Está como con unos cactus, unas sábilas. Está muy bonito, me gusta. Así, se ve de afuera. Está muy, muy bonito. Veo por acá más portaminas. Estos son portaminas. Unos lapiceritos de portaminas. Oh, miren. Me mandó una tarjetita. Dice bendiciones. Ahorita la vamos a abrir. Y esto, yo en el video escuché que decía que iba a venir una sorpresa extra para la ganadora. Así que vamos a ver qué es lo que nos mandó. Vamos a ver. Lo voy a abrir. Miren qué bonito. Le puso ahí un moñito. Así. Puso mis uñas. Ya las están todas despintadas. Y pues voy a abrir acá el moñito. Qué lindo. Cómo lo cubrió. Parece que le gusta el color menta a Teresa. Vamos a ver qué hay acá y cuál es el regalo extra. ¡Mira! ¡Oh, my God! Teresa, muchísimas gracias. ¡Qué lindo! A ella le gusta hacer como chonguitos para niñas. También ella tiene un Instagram en donde hace sus cositas de adornos para los niños. Para peinarlas. Y vean, me mandó estos... ¿Cómo se dicen? Estos moñitos. Están bien chulos. No dudo que ella los haya hecho. Vean, este está como de unos flamingos. Este está bien bonito. Veanlo ahí. Está bien chulo. Este es rosadito con flores. Que está muy, muy bonito. Este que me llamó mucho la atención. Que es de unas piñitas. Está muy, muy bonito. ¡Oh, este me encantó! Me encantaron los colores así como tribales. Creo que se dice a este estilo. Está muy bonito. Y este está precioso también. Vean cómo está de bello. Están muy, muy bonitos. Son en total seis moñitos. Muchísimas gracias, Teresa. Que Dios te bendiga y te lo multiplique. Como ya te dije al principio. Y vamos a abrir esta notita. La tarjetita lo que dice es. Hola Jenny. Aquí está tu premio. Felicidades. Espero te gusten las cositas. Y también te mando unos moñitos hechos por mí. Para tu hermosa bebé. Tengo un Instagram de los moñitos. Y el Instagram se los voy a estar dejando acá. Se llama arroba Tea Time Balls. Bueno, bendiciones para tu familia y para ti. Estamos en contacto con amor, Teresa. Muchísimas gracias, Teresa. Como te lo repito, te deseo todo el éxito del mundo. Qué afortunada fui de ganar este sorteo. Es el primer sorteo que me gano en toda mi vida. Así es que, pues, muchísimas gracias. Que Dios te lo bendiga, te lo paga. Aquí, como les repito, abajo les voy a estar dejando el link para su Instagram y para su canal de YouTube. Por si quieren ir y suscribirse a su canal. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado y que se hayan entretenido abriendo el paquete conmigo. Si fue así, no se olviden de dejar su like, de comentar el video, de qué partes son, de compartirlo con el canal, con sus familiares y amigos, si así lo prefieren y lo desean. Y también de suscribirse porque es gratis. Pero de lo más importante, no se olviden de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.